¡Hola la gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí les saluda Fer Alex. Una vez más les traigo una nueva reacción. En este día les traje a Cruz Santa con su tema Pedido Shema. Muchos fanáticos de Cruz Santa me estaban pidiendo esta reacción de este tema. A ver, ¿qué es lo que nos trajo en este día a Cruz Santa? Ya que lo escucharon. Antes de comenzar con esta reacción les pido como siempre que me sigan en Instagram. Ahí está apareciendo la pantalla. Búscame como fue AlexOficial para que no te pierdas de ningún like, de ningún video, de ninguna reacción, de nada. No hay nada más que decir Demo Let's Play. Ahí nos dejó un aviso. A ver qué hice. Dice así. En este video no se utilizó ninguna droga, ni producto narcótico. Todo es neta simulación y producción artística. Cualquier reclamo llamar al 755-0822 a ver quién contesta. Se pasaron, se pasaron ahí. Ya nos está advirtiendo, ya nos está diciendo que no usaron ninguna droga. Entonces, ¿este tema será que se va a tratar de narcotráficos? Ahí está Corona. Creo que es Corona. Ahí está realizando su pedido. Y es por eso que este tema se llama Pedido Shema. Como pedido ya. Pedido Shema de Corona. Ahí está alistándose su pedido. Ahí a alguien le llamó. Creo que su cliente le llamó. Le está pidiendo algo. Ah, ya. No, cuando llamé no pregunté si hay o no hay. Siempre hay. Cuando llamé nunca pregunté si hay o no hay. Aquí mi empresa siempre tiene la cosa que necesitas. A ver, a ver, a ver. Quiero escucharlo, quiero escucharlo. Todavía no están empezando a cantar. Ey, ey. Miren, miren que letrota profesional. Miren. En un huevo, en un huevo pusieron pedido Shema. Ahí está la Shema del huevo. Tengo Molly, tengo L que querer. Yeah, yeah. Hay coloncha y boliviana que querer. Hay coloncha y boliviana que es lo que querés. Ahí apareció la bandera de Colombia y de Bolivia. Brutal. Está empezando brutal. Yeah, yeah. Tengo cajas, tengo capsules, ¿qué querés? Yeah, yeah. Tengo... Ahí estábamos viendo que estaba llevando su pedido. Brutal, 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 brutal. Pussy, dale, pussy, ¿qué querés? De una vez. Tengo pipas, tengo lios, ¿qué querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Pedido Shema, la empresa que tiene todo. Yeah, yeah. Tengo grinder, ¿qué modelo vos querés? Yeah, yeah. Tengo pepas, tengo gotas, ¿qué querés? ¿Qué es lo que querés? Te está preguntando a ti. A mí no, a ti, a ti. ¿Qué es lo que querés? Pedido Shema, tiene de todo. Ey, amigo Corona. Todavía no necesito nada por ahora, amigo. Gracias, gracias. Por ahora no necesito. Miren, ahí está el signo de la pregunta. Y nos está preguntando qué es lo que necesitamos. Pero por ahora yo no necesito nada. ¿Qué es lo único que no tengo es tiempo para perder? Tengo llena de pastillas toda mi riñón. Uuuu, terrible efecto. Oiren, oiren. Cuando abrió su cartera, ahí nos muestra un espacio. No, me encantó este efecto. Me encantó. Sin ser Halloween, le reparto a los niños. Caramelo, caramelo, guiño, guiño. Caramelo, caramelo, guiño, guiño. Parece Kitito al del H-Show. Guiño, guiño. Por eso los locos me tienen cariño. Dentro de mi riñón. Tengo un mini bronx. Miren la cara de Corona. Dijo que dentro de su riñón tiene de todo. Pero aquí no está apareciendo ninguna droga. Porque en el principio del video nos advirtió que no usaron ninguna droga. Pero aquí no había ninguna droga. Medicina sana. Pero claro, ¿cómo no? Hey, buscan los pacientes. Jara. Ahí estaba llevando el pedidito. Ahí estaba en la carretera el señor Corona. Ya, amigo. Ya estaba diciendo muchas, muchas veces. Tengo lo que, tengo que, lo que querés. Empieza a rapear de otra manera, amigo, amigo. Ya me estoy aburriendo con tu tema. Me dice hola, bro. Quiero un viajecito. Este quiere dos cartón, dos cartón. Relajado, estén. Nara, así que activense a todos los fanáticos de... De Corona, de Cruz Santa. Este temita está brutal. No, me está encantando. Es un trap muy agresivo. No tan agresivo, pero está brutal. Su sillón me dice que me habla de su... Ahí está llevando el pedido. A su domicilio, eh. Ahí está en el ascensor el señor Corona. A ver, ¿quién lo habrá pedido? ¿Quién fue? ¿Quién fue esa persona que pidió a Corona? Dice talagarto y no quiere salir. No hay ningún problema, mi loco. Espere ahí. No hay ningún problema. Espere ahí en su domicilio que yo te traigo todo lo que quieres. Así es, Corona. Creo que ahí lo está llevando a ese señor el pedido. ¿Ya llegó a su casa? Soy un loco de negocio. Tú me conoces a mí. También hacemos envío. Contamos con delivery. Tenemos delivery. Contamos con delivery. Esta empresa tiene de todo. Mi empresa está lleno de todo. Y es por eso que al principio decía. Nunca pregunté si hay o no hay. Porque mi empresa, pedido yema, siempre tiene de todo. Pero el pedido yema, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Quién es este chico que no conozco, que no conozco? ¿Quién apareció aquí? ¿Un señor extraño? Este señor no lo conozco. ¿Quién será? ¿Un nuevo integrante de Cruz Santa? ¡Uuuh! Aquí están apareciendo varios artistas que no estoy conociendo. Al único artista que estoy conociendo hasta ahora es a Corona. Pero aquí hay varios artistas. ¡Nuevos! ¡Ey! Este señor está cantando en inglés. ¡Que no entiendo inglés! ¡Canta en español! ¡Por favor! Buena, buena. Esta chica está hermosa. Miren, ahí está Corona con sus amigos. Ahí está toda la empresa completa aquí. Pedido yema, ¿eh? Nada, terribles fachas que tienen ahí. Miren, miren, miren. Las terribles fachas que tienen estos señores de la empresa. Pedido yema. Ahí está el señor Corona. No, 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 no lo reconozco a los otros, pero... Está brutal este tema, ¿eh? Mi gente, ¿qué les está pareciendo este tema de Cruz Santa? De Pedido yema. Si les está gustando, dejen su like. El ritmo está brutal. Está medio pegajoso. A mí no me está casi gustando, pero... Seguramente a ustedes les debe estar gustando. A mí me está gustando un poco nomás, ¿eh? Me está gustando un poco. Ahí está la empresa completa de Pedido yema. Ahí estaban llevando un pedidito en un auto. Ahí vamos a ver, a ver, a ver. Ahí están todos los fucking autos de Pedido yema. Llegó llegando a la party acelerado, acelerado. En mi nuevo deportivo escapotado, escapotado. Me ven todas las putajitas. Me ven toda la puta. Terrible temón, Cruz Santa. Me está encantando. No, casi no me está encantando, pero me está gustando. Cruz Santa. Tienes todos mis respetos. Al principio estaba empezando de 10 coronas. Estaba empezando brutal. Pero al final, este chico está cantando en inglés. Eso es lo que no me está gustando. Quiero que canta en español. No sé quiénes serán estos artistas. Que no puedo reconocerlo. Ya se siente la envidia porque no están en mi liga. Con los locos combinamos los for locos y la pastilla. Se prendió la noche. Ahí están todas las pastillas. Pero que no son pastillas. De verdad. Ahí están simulando. Es un video simulado de las drogas. Ahora todos nos vamos de gira. Esto es Cruz Santa. Corona. Corona, papá. Tú la rompes, papá. Cruz Santa. Me encantó. Al final me encantó. Me gustó, me gustó. A pedido se llama Terrible Temón. Tengo, tengo, tengo micrófono. Tengo computadora. ¿Qué es lo que querés? No, no. Así no era el tema. Pero estoy ahí cantando otro flow. Terrible, terrible Temón, eh. Me encantó. Al final me encantó. Coloncha y boliviana. ¿Qué querés? Yeah, yeah. Tengo cajas. Tengo capsules. ¿Qué querés? Yeah, yeah. ¿Qué es lo que querés? Ey, ey. Piogema tiene todo. Empresa completa. Tengo tus y dale pussy. ¿Qué querés? De una vez. Tengo pipas. Tengo líos. ¿Qué querés? Yeah, yeah. ¿Qué le dije, mi gente? Corona mete con todo. Tiene tremendo flow. Y eso es lo que les estaba diciendo a ustedes. Que al principio Corona estaba empezando brutal. Y al final terminó cantando Corona. Y metió durísimo su parte, eh. Tengo grinder que modelo vos querés. Yeah, yeah. Tengo pepas. Tengo gotas que querés. Dale que lo único que no tengo es tiempo para perder. Lo único que no tengo es tiempo para perder. Tengo de todo. Aquí tenemos de todo. 3, 2, 1. Llamen nomás. Y te traemos a tu domicilio. Ja, ja, ja. Qué empresa total, eh. Pedido Shema. Va a perder. Bueno, mi gente. Con esto estoy llegando al final de esta reacción. Espero que les haya gustado. Así que actívense a los fanáticos de Cruz Santa. Si están activos, suscríbanse a mi canal. La rompieron. Este tema me encantó. Al final me encantó. No sé cuántas veces ya dije. Pero me encantó este tema. Pedido Shema. Empresa completa. Ja, ja. Así que llamen nomás. Que Corona tiene de todo. Así que mi gente. Les pido una cosa más. Suscríbanse a mi canal. Y activa la campanita. Con esto se serem llegando al final de esta reacción. Y yo me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!